¡Venga el ánimo, gente! En la nación, va a dedicar a todas mis chinas, bien preciosas. Quiero relatar lo que a mí me sucedió, cuando a la noche mi sueño se turbó. Fue un hombre parado, con alma me apuntó, encendí la luz y me pidieron ladrón. ¡Avance, avance, avance! Cuando me miró, yo temblando lo miré, cuando se acercó, yo sin habla me quedé. Salga de la casa, enseguida me ordenó, en un pequeño y verá lo que pasó. ¡¿Qué es lo que pasó?! ¡Que se desmayó! Ven y ven y ven, ladrón suelo, ven. Pero ven y ven y ven a robarme a mí. Ay, pero ven, 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 ladrón suelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí. ¡Venga, mis amores! ¡Hay que empezar la semana con mucha actitud! ¡Caramba! ¡A bailar! ¡Que la vida esa se vino! ¡A gozar! ¡A pasarla bien! Por favor, ya basta, ya basta de esa moda que está ahorita últimamente. Que sales a la puerta de tu casa y tu vecina tiene una cara de mierda impresionante. Das la vuelta y la señora de la tiendita, sí o no, tiene una cara de mierda. Entras por una recarga de venta al Oxxo. Estás viendo tu pobreza y te ponen una cara de mierda si no redondeas. ¡Coño! ¡Ya basta de eso, caramba! ¡Vamos a sonreír! Es más, etiqueta a tu amiga que tiene cara de mierda. Porque ¿sabes qué? Cuando una tiene esa cara, enseguida ¿qué piensan la gente? ¿Que no te están pinchando? ¿Que te hace falta amor en tu vida? ¿Que tienes muchas deudas? ¡No, hombre! ¡Ya basta de eso! Que venimos aquí y no venimos a pagar deudas. Que copen lo que es copen. Que te fríen lo que copen. Venimos a pasarla bien. China, y si te etiquetaron en este video, I'm sorry for you, baby, pero tienes cara de mierda. ¡Hombre, sonríe! Si estás guapo, imagínate tú, negra, con tu cara grasosa y tu cara de mierda. Hasta caquita de paloma vas a aparecer. No, hombre, China. A eso venimos a este mundo. A pasarla bien, hombre. ¡Vive la vida! Que a eso venimos. ¡Jarama! Ven, ven, ven a robarme a mí. ¡Ay, pero ven, 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 ladrosuelos, ven! ¡Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí, arreglo, vayas! ¡Ay, gracias! No se hubieran molestado con los aplausos. ¡Mi gente preciosa! ¡Mua!